Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, con frecuencia usted muestra su predicción por la cultura popular mexicana y hasta parafrasea al gran Calimán con sus clásicas serenidad y paciencia, quien domina la mente domina todo. A lo que yo agregaría, la luz de la verdad y la justicia siempre vencerá. Pues bien, primero que nada quiero regalarle estos dos libros que le envían, se los dejo con Jesús, de Calimán. Uno de ellos es El legado de Kali, de Ek Shabit, editorial Kamite. Cuenta quiénes fueron los padres carnales del personaje, cómo fue desarrollado sus poderes mentales, su preparación en el Tíbet y cómo se convirtió en el séptimo hijo espiritual de la dinastía Kali. Digamos que es la precuela que hacía falta conocer. El segundo tesoro es la historieta mexicana, volumen uno, Calimán de Luis Gantuz. Es un testimonio meticulosamente documentado sobre la creación del personaje, quienes fueron sus autores y colaboradores, cómo se colocó en el imaginario colectivo, llegando a desplazar la historia, cifra de mil millones de ejemplares de historietas. ¿Quiénes lo han ilustrado a lo largo de estos 60 años y cuáles son las novedades, tanto en cómic como en el audio cómic? Bien, pues quiero hacer público, por otro lado, que existe una persona que se llama Rosa María Silva Flores Flores. Ha intentado hacerse de los derechos del personaje, engañando a todos los aliados comerciales, de los licenciatarios oficiales y difamando a los nuevos colaboradores que con licencia de los verdaderos herederos están trayendo de regreso al icónico Calimán. La señora exhibe un certificado de reserva de derechos que ya le fue anulado por el indautor, por no acreditar la legítima propiedad de la titularidad a favor de su difunto esposo, el guionista Héctor Manuel González Dueñas. Nega que su extinto esposo, también conocido como Víctor Fox, haya sido sólo uno de los varios adaptadores de las series por encargo de los creadores, aun cuando el propio Víctor Fox firmó un convenio con el creador primigenio Modesto Vázquez en 1992, ante la entonces Dirección General de Derechos de Autor, donde cedía sus derechos patrimoniales como adaptador a los autores primigenios. Es más, Víctor Fox murió en 1992 y nunca peleó ningún derecho sobre el personaje, en su testamento ni siquiera mencionó a Calimán. Lo más raro es que ya en 1999 la señora quiso darle los derechos que no tenía a Vicente Fox para su campaña presidencial, y como la desmintieron los verdaderos herederos de los derechos, no le quedó más que aceptar públicamente en el diario El Norte, el 15 de abril de 1999, que los derechos no eran de ella, sino de la familia de Modesto Vázquez, que ella sólo la quería transmitir la filosofía del personaje que estaba plasmado en la colección de borradores que conservaba. Y ahora, 25 años después, intenta hacerse del personaje a como dé lugar, a cualquier precio, aunque las autoridades del derecho de autor no le den la razón. El problema es que ahora ella está difamando a los licenciatarios y a los verdaderos herederos en redes sociales, está mostrando documentos caducos obtenidos de mala fe, otorgando licencias apócrifas en lo oscurito en Colombia, y por si fuera poco ella podría entorpecer el posible lanzamiento de nuestro querido Calimán en cine y en las series de plataforma, por todo este ruido que no la conduciría más que a sanciones judiciales que toman mucho tiempo en resolverse. Los actuales representantes oficiales de Calimán, es decir, superhéroe SADCB, quien le mandan estos libros, llevan 22 años trabajando en el relanzamiento como para que una presunta defraudadora los obstaculice en el camino, en cada esfuerzo que da. Nos ha recibido Aldo Fragoso para poder tomar en cuenta esto y nos han estado ayudando para poder regularizar y que esta persona nos siga con esta situación. Yo le pregunto, presidente, ¿qué puede hacer usted como amigo de la justicia para salvaguardar los derechos patrimoniales de nuestro más grande héroe de ficción? Los mexicanos necesitamos a Calimán de regreso para combatir a villanos de la vida. Como usted sabe, hay muchos adversarios, empezando por la señora Silvia Flores Flores. Gracias, presidente. Esa es mi primer pregunta. Vamos a tomar nota y en lo que podamos ayudar. Esto tiene que ver con la Secretaría de Educación, con Leticia Ramírez, por lo de derechos de autor. Gracias, presidente. Es cultura. Es cultura. Es cultura. Sí, pues entonces con… Sí, pero es en efecto cultura. Alejandra Fraustro, ¿qué nos diga? De hecho, hemos estado yo en estos 22 años junto con esta empresa caminando y he visto los esfuerzos que han hecho, donde al tratar de firmar en Hollywood iban a hacer una película, pero cuando empezaron a ver que había problemas con esta señora, pues obviamente los gringos dijeron no queremos problemas legales y se arrepintieron. Entonces, está obstaculizando mucho esta situación. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente.